¿Te interesa el mundo de los videojuegos? ¿Quieres conocer un poquito más de él? Mi nombre es Antonio José Fernández Leiva, soy profesor de la Universidad de Málaga, experto en la aplicación de inteligencia artificial al mundo de los videojuegos y fundador de la empresa Bonfire of Souls. Junto con los chicos de Bonfire queremos enseñarte un poquito qué es Unity, la herramienta de desarrollo más importante que utilizan los desarrolladores del mundo indie y los videojuegos. No hace falta muchos conocimientos, si tienes entre 16 y 99 años eres bienvenido, no lo dudes, introdúcete al mundo de la creación de los videojuegos.